Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del momento en el que estés viendo este videotutorial, en el que vamos a trabajar con el módulo de tareas que nos ofrece la plataforma de Moodle. Una tarea es una actividad de Moodle que permite que el profesor asigne un trabajo a los estudiantes. Los estudiantes deberán trabajar y preparar este trabajo para posteriormente poderlo subir a la plataforma en algún formato electrónico, tal como un documento de texto, una presentación, una hoja de cálculo, alguna imagen, algún video, algún archivo fuente en algún determinado lenguaje, etcétera. Y una vez que el estudiante termine ese trabajo, puede remitirlo subiéndolo al servidor donde se esté solicitando dicha tarea. Los documentos quedan almacenados en el servidor y posteriormente el profesor es el que se va a encargar de evaluar dicho trabajo. El profesor puede evaluar el trabajo mediante una escala de 0 a 100 o utilizando una rúbrica de evaluación. La rúbrica de evaluación se puede construir también en la plataforma. Anteriormente, en las versiones de Moodle 2.1, 2.2, existían los cuatro tipos de tareas de manera separada. Teníamos la tarea offline, teníamos la tarea de subir un único archivo, la tarea de texto en línea y la tarea de subida avanzada de archivos. Pero en la versión 2.8, que es la que vamos a utilizar en este video, pues tenemos una diferencia notable y es que ahorita estas tareas podemos encontrarlas dentro de un solo apartado. Para empezar a trabajar, vamos a acceder a nuestra plataforma con una cuenta de usuario donde tengamos establecido el rol de profesor. Ese es mi usuario y mi contraseña dentro de la plataforma en la que tengo el rol de profesor. Una vez dentro, tenemos que acceder al curso en el que nosotros seamos los docentes o profesores. Una vez estando ahí, accedemos a la semana o al tema donde quieran colocar ustedes una tarea. En mi caso voy a colocar una tarea en el tema número 9. Antes de poder hacer eso, tengo que activar edición. Doy clic a ese botón y ahora sí me voy a la semana 9. Y en la semana 9 voy a agregar una actividad o recurso. Esa actividad o recurso va a ser de tipo tarea. La descripción que tenemos del lado derecho dice que el módulo de tareas permite a un profesor evaluar el aprendizaje de los alumnos mediante la creación de una tarea a realizar que luego revisará, valorará y calificará. Los alumnos pueden presentar cualquier contenido digital, lo que comentaba al inicio. Al revisar las tareas, los profesores pueden dejar comentarios de retroalimentación y también pueden subir archivos tales como anotaciones a los envíos de los estudiantes, documentos con observaciones o comentarios de audio. Vamos a ver todo eso más adelante. Seleccionamos la actividad tarea y damos clic en agregar para que se nos abra la ventana de configuración de esta actividad. Voy a colocar en nombre de la tarea, tarea 1, subir el mapa mental. Por ejemplo, en descripción pueden colocar ustedes una descripción alusiva a lo que quieren ustedes que el estudiante haga en esta tarea. En esta tarea deberás subir el mapa mental realizado en clase, el cual deberá contar con los siguientes requisitos. Dos puntos. Ustedes pueden colocar la información que gusten. En archivos adicionales yo puedo cargar algún archivo que tenga relación con esa tarea. Por ejemplo, yo tengo por acá un archivo. Lo selecciono y lo subo a mi plataforma. El estudiante cuando vea mi tarea va a poder revisar ese archivo también. Pasamos ahora a la sección de disponibilidad. Nosotros podemos especificar el día y la hora a partir de la cual queremos empezar a permitir las entregas. Esta tarea la estoy creando hoy jueves 7 de mayo a las 8.14 horas. Voy a hacer que esa tarea esté disponible desde este momento, 7 de mayo, a partir de las 21 horas para que a las 9 de la noche esté disponible esta tarea y los estudiantes puedan empezar a subir. En la opción de fecha de entrega, ustedes van a indicar la fecha en la que ustedes van a recibir este trabajo. Si por ejemplo dejamos 15 de mayo de 2015, los trabajos van a seguir recibiéndose en nuestra plataforma, pero al momento en que el alumno suba su tarea después de esta fecha, nos va a aparecer la indicación de que el usuario envió la tarea de manera extemporánea. Pero aún así podemos evaluarla y todavía podemos permitir que el estudiante suba su trabajo. Cosa contraria pasaría si nosotros seleccionamos habilitar en la etiqueta fecha límite. Si nosotros elegimos esta opción, como dice la descripción, no se aceptarán entregas de tareas después de esta fecha sin una ampliación. Es decir, aquí en esta opción de fecha límite estamos siendo un poco más estrictos en cuanto a la entrega de los trabajos. Aquí va a depender mucho del punto de vista que tenga cada uno de los docentes. En tipos de entrega, aquí tenemos lo que les comentaba hace rato. En versiones anteriores, en versiones viejitas de Moodle, teníamos tres tipos de entrega. Texto en línea, subida avanzada de archivos y subir un solo archivo. Eran los elementos o los tipos de entrega que nos encontrábamos. Ahorita, tenemos dos tipos de entrega que vienen especificados en este apartado. El texto en línea se refiere a que el estudiante va a poder escribir en un cuadro de texto la información referente a la tarea. Y la opción de archivos enviados se refiere a que el estudiante va a poder subir uno o más archivos dentro de sus envíos. En esta ocasión vamos a seleccionar el tipo de entrega de archivos enviados. Vamos a permitir que se suban dos archivos. Ustedes pueden seleccionar 20 como máximo, dependiendo de la tarea. En tamaño máximo de la entrega, ustedes pueden elegir cualquiera de estos tamaños para la subida de los archivos. Tenemos en este ejemplo que un megabyte es el tamaño máximo que puede contener este archivo. Voy a dejarlo así. En tipos de retroalimentación, se supone que una vez que el estudiante haya subido su tarea, nosotros podemos darle un tipo de orientación. Esa orientación puede ser mediante un comentario de retroalimentación, mediante un archivo de retroalimentación o mediante una hoja de calificaciones externa. Si nosotros seleccionamos comentarios de retroalimentación, solamente nos va a aparecer un recuadro en el que nosotros vamos a poder escribir algún tipo de comentario. Si habilitamos archivos de retroalimentación, aparte del comentario, nosotros también podemos subir algún documento que retroalimente el trabajo que el estudiante ha subido. Y en hojas de calificaciones externa, si se habilita esta opción, el profesor podrá cargar y descargar una hoja de cálculo con las calificaciones de los estudiantes cuando puntúe las tareas. En este ejercicio voy a elegir archivos de retroalimentación para que yo pueda subir un documento de cualquier formato que permita retroalimentar el trabajo de mi estudiante. En configuración de entrega tenemos cuatro apartados. El primero con la etiqueta de requiera aceptación del usuario pulsando sobre el botón. Esto quiere decir que si nosotros dejamos habilitado en sí, el estudiante tiene que pulsar un botón de entrega para declarar que es una entrega definitiva. Esto permite que los estudiantes puedan tener una versión borrador de su entrega en el sistema. Voy a dejarla habilitada con la opción de sí. En la segunda sección dejamos habilitada la opción de no. En permitir reapertura quiere decir que si nosotros como docentes podemos habilitar nuevamente esa tarea para que los estudiantes puedan enviar nuevamente su trabajo. Si lo dejamos en la opción de nunca, no se permite el reenvío. Si lo dejamos en la opción de manual, el profesor puede permitir manualmente el reenvío y de manera automática hasta aprobar, el envío del estudiante se vuelve a abrir automáticamente hasta que alcance la calificación para aprobar. Yo voy a dejarlo que esa reapertura se realice de manera manual, que el docente la realice de manera manual. En número máximo de intentos, esto va a depender de la característica de la tarea, podemos tener desde un intento hasta 30 intentos para esta tarea. Voy a dejarlo solamente en un intento. En configuración de entrega por grupo nosotros podemos habilitar la opción para que por grupos entreguen esta tarea. En avisos, si dejamos habilitada la opción de sí, cada vez que un estudiante entregue una calificación, al docente le va a llegar un correo electrónico haciendo esta indicación. Así como los docentes reciben un aviso, también los estudiantes pueden recibir una notificación cada vez que se evalúe su tarea. Vamos a dejar esta opción en sí. En el apartado de calificación vamos a utilizar el tipo puntuación. La puntuación máxima va a ser de 100. El método de calificación puede ser de varias maneras. Puede ser un método de calificación directa o un método de calificación avanzada. En este primer ejemplo voy a utilizar una calificación directa y posteriormente vamos a utilizar una rúbrica para evaluar un trabajo de manera avanzada. La categoría de calificación, vamos a dejarla sin categoría. No tengo categorías para calificaciones en este momento. En ocultar identidad, esta es una opción que permite que el docente al momento de calificar no vea el nombre de los estudiantes, sino que solamente vea un número. Y esto permitirá que el docente realice una calificación sin conocer a qué estudiante está calificando. Nos pasamos a los ajustes comunes del módulo. Este módulo, como yo lo tengo en un tema que está oculto, automáticamente detecta esa propiedad y también me coloca de manera oculta esta tarea. Yo voy a darle clic en Mostrar. No tengo ningún número de identificación para esta tarea. Tampoco tengo grupos, por lo tanto, pues no voy a seleccionar nada. Y el agrupamiento, pues, lo tengo deshabilitado porque no estoy manejando grupos. Una vez haciendo toda esta configuración, voy a darle clic al botón de Guardar cambios y Mostrar para ver la tarea que hemos generado. Regresando a nuestra tarea, vemos el título de la tarea, la descripción de la tarea, el documento que nosotros estamos poniendo a disposición del estudiante y estamos viendo una especie de resumen de las calificaciones. Ahorita tengo cuatro participantes inscritos en mi curso. Tengo cero borradores. Quiere decir que ninguno de ellos ha subido un borrador de esta tarea. Nadie ha enviado esta tarea. No tengo a ninguno pendiente por calificar. La fecha de entrega de esa tarea va a ser el viernes 15 de mayo de 2015 a las 12 horas. Y el tiempo restante es de 6 días, 22 horas. Me voy a el tema número 9 que es donde yo cargué mi tarea. Voy a dar clic en Activar edición para mostrar ese tema y que el estudiante pueda acceder a él. Tengo aquí el tema. Voy a darle clic en Mostrar tema. Y listo. Si yo cambio mi rol a estudiante, el estudiante va a poder observar sin ningún problema esa tarea. En el tema número 9. Accedo a ese tema. Accedo a esa tarea. Y tenemos acá la vista que el usuario, alumno, va a estar observando cuando acceda a la tarea. Bien. Voy a crear rápidamente un usuario que tenga ese rol. Para crear ese usuario de manera manual, yo tengo que salirme de mi cuenta de profesor y acceder con una cuenta de administrador. Mi usuario para el administrador es este y mi contraseña es esta. accedo al bloque de administración del sitio. Me voy a usuarios, cuentas, agregar usuario. Una vez estando aquí, voy a colocar un nombre de usuario. esta va a ser una cuenta que va a utilizar el método de identificación manual. la contraseña para esta cuenta va a ser la siguiente. El nombre va a ser este. Claudel Iraiz los apellidos Cruz Jiménez dirección de correo electrónico claira arroba gmail.com ciudad Santiago Jutzlahuaca en país país México en zona horaria lo dejamos así en descripción coloco el nombre posteriormente el usuario va a personalizar su descripción y no me meto con los demás campos de momento creo la cuenta de este usuario tengo aquí al usuario voy a matricular a ese usuario en el curso de Moodle para docentes de nivel medio superior accedo al curso me voy al bloque de administración a la opción de usuarios usuarios matriculados y desde acá voy a matricular a ese usuario con el rol de estudiante selecciono al usuario Claudel Iraiz el rol y lista finalizo la matriculación de usuarios voy a voy a salirme de la cuenta de administrador voy a acceder con la cuenta de el alumno con su respectiva contraseña este usuario ya está matriculado a este curso accedo al curso accedo a la tarea que generamos con la cuenta de profesor la tarea está en el tema nueve la tarea se llama tarea uno subir el mapa mental vamos a cargar una entrega o una tarea voy a buscar esa tarea esa tarea la tengo en mi escritorio supongamos que es este documento es un documento de tipo pdf pesa 219 kilobytes subo este archivo una vez que se carga el documento doy click al botón guardar cambios y vemos que aún no recibimos comentarios del profesor puedo editar mi entrega es decir puedo cambiar ese documento todavía por alguno otro o puedo darle click a este botón enviar tarea una vez que esta tarea se haya enviado usted no podrá hacer cambios voy a darle click a enviar tarea está seguro que quiere enviar su trabajo para que sea evaluado si es así ya no podrá realizar modificaciones estoy muy seguro le doy continuar el estatus que tiene mi tarea ahora es enviado para calificar hasta ahí el estudiante cumplió subió su tarea ahora queda que el docente el profesor genere la calificación primero tiene que observar la tarea del estudiante y utilizando una escala de 0 a 100 asignar una calificación vamos a irnos con la cuenta de profesor para realizar esta tarea valga la redundancia me salgo de la cuenta de estudiante y voy a acceder con la cuenta de profesor accedo a mi curso el profesor se llama Oscar y su contraseña es esta bien el profesor se conecta a la plataforma el profesor puede acceder a la opción de participantes a la sección de participantes para ver quienes se han conectado vemos que la alumna Claudette Irais tiene 2 minutos 3 segundos que se conectó a la plataforma lo que voy a hacer es irme a mi curso y revisar el trabajo que esta alumna subió a la plataforma tema 9 tengo una tarea en ese tema yo como docente accedo al curso y vemos algunos cambios ahora tengo 5 participantes tengo 0 borradores tengo un documento enviado por un alumno tengo un documento por calificar accedo para ver y calificar todas las entregas tengo aquí a la alumna Claudette Irais Cruz Jiménez ella me envió un documento de tipo pdf lo que voy a hacer es descargar ese documento para observarlo revisarlo y asignar una calificación esa calificación la estaría asignando en este apartado comentábamos que estamos trabajando una escala de 0 a 100 entonces sería el puntaje que este estudiante estaría recibiendo puede ir de 0 a 100 este estudiante entregó un excelente trabajo cumple con todos los requisitos solicitados por lo tanto le asignamos una calificación de 100 en este apartado de archivos de retroalimentación nosotros como docentes podemos enviarle algún documento a este estudiante para que retroalimente su trabajo por acá tenemos supongamos que es esto ahí está subimos el documento el estudiante va a poder ver ese documento y fortalecer todavía más su trabajo así mismo como docentes podemos colocarle un comentario en este apartado y guardar ese comentario el estudiante cuando se conecta a la plataforma va a observar ese comentario va a observar su calificación y va a observar el archivo retro que nosotros le estamos enviando vamos a guardar cambios los cambios en la calificación se han guardado continuar vemos que Claudette Irais Cruz Jiménez tiene una calificación de 100 sobre 100 envió su trabajo el viernes 8 de mayo de 2015 a la 1 a 37 horas esto por la hora del servidor que estamos utilizando envió un archivo ejercicio mysql.pdf nosotros le colocamos un comentario a esa entrega y también nos aparece acá el archivo de retroalimentación que nosotros estamos generando ahí está voy a salirme de la cuenta de profesor voy a acceder a la cuenta de el estudiante para poder ver los cambios o para que ese estudiante pueda ver sus calificaciones usuario y contraseña el estudiante después de algunos minutos accede a la plataforma puede irse a la tarea o directamente a su sección de administración a la opción de administración del curso y a calificaciones acá se va a encontrar con la información que el docente le ha colocado tiene la tarea 1 subir el mapa mental una calificación de 100 un porcentaje de 100 en esta ventana en esta sección de calificaciones se van a poder observar la calificación de todas las actividades o de todas las tareas que el profesor vaya dejándole al estudiante y desde acá podemos acceder a cada una de ellas como en este caso el estudiante accede a la tarea ve su calificación por acá se da cuenta que tiene un comentario se lo dio su profesor esta estudiante puede contestarle y establecer una bonita comunicación con su profesor en la sección de comentario vemos la calificación vemos la hora en la que se calificó ese trabajo el profesor que calificó ese trabajo y también vemos un archivo de retroalimentación el estudiante puede abrir ese documento una vez que lo abra puede pues darse cuenta de algunas anotaciones que el docente le haya querido dar a entender con ese documento y con eso pues puede retroalimentar su trabajo de momento sería todo para este video tutorial en el que como profesores creamos una tarea y con una cuenta de alumno accedimos a esa tarea cumplimos con esa tarea y nuevamente como profesores entramos para calificar esa tarea es un proceso muy común en este tipo de aulas virtuales es un proceso pues muy parecido a lo que estaríamos llevando a cabo en la vida real uno como profesor deja trabajos deja tareas los califica en la libreta la diferencia sería que aquí los estaríamos calificando directamente desde la plataforma en este ejemplo utilizamos un método de calificación utilizando una escala de 0 a 100 pero en el siguiente video tutorial vamos a realizar la calificación de este trabajo utilizando una rúbrica de evaluación que podemos generar directamente desde nuestra plataforma Moodle por mi parte sería todo agradezco mucho el tiempo que le invertiste para poder observar este video espero que te haya sido de mucha utilidad y que lo puedas implementar en tu plataforma en caso de que tengas alguna duda o comentario escríbeme a oscrucito10 arroba gmail.com con mucho gusto estaré respondiendo a tu duda o comentario así mismo pido el apoyo para que te suscribas a mi canal y des clic al botón de me gusta también aprovechando te comento que pues ofrezco actualmente el servicio de creación y hospedaje de plataformas con Moodle por si estás interesado contáctame a mi me gustaría mucho trabajar contigo para que cuentes con tu propia plataforma y todo lo visto aquí en el curso puedas implementarlo también con tus alumnos nuevamente muchas gracias y nos vemos en el próximo video tutorial hasta pronto chau